Música Les presentamos el elenco artístico del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 Miércoles 27 de Febrero Música Celebrando su 80 aniversario, Banda El Recodo, con artistas invitados, Estadio Teodoro Mariscal Jueves 28 de Febrero Se me sigue anotando en cuanto abro la boca Coronación del Rey del Carnaval, Choy Lizárraga, Parque Ciudades Hermanas Viernes 1 de Marzo Coronación de la Reina de los Juegos Florales Ángeles Azules Sinfónico Invitadas Especiales Ana Torroja y María José, Estadio Teodoro Mariscal Sábado 2 de Marzo Soy el esclavo de mí mismo Coronación de la Reina del Carnaval El espectáculo de Manuel y Mijares Estadio Teodoro Mariscal Lunes 4 de Marzo Coronación de la Reina Infantil 90 Pops Tour Estadio Teodoro Mariscal Venta de Boletos en Cultura y Taquillas Establecidas Gobierno del Estado de Sinaloa Ayuntamiento de Mazatlán e Instituto de Cultura Invitan ¡Invitan!